40 grados, estamos pasando bastante mal con el calor Nunca habíamos visto que se nos había quemado el controlador Ronda Laguna Hoy es lunes 13, pero parece tipo martes 13, digamos La pregunta será, ¿nos podremos quedar en Brasil 3 meses más como queremos? ¡Por el mundo! Vimos varios en la ruta y no sabíamos qué era Y acá está el cartel Dice travesía de animales ilustres Y hay una pasarela para que crucen los monos Pensamos que era para las personas Pero después no tiene bajada Hasta eso sigue el pasamano y está en los árboles ¡Re loco! Después de casi dos meses, hoy es 10 de diciembre Y el 17 de octubre habíamos entrado al estado de Bahía Hoy finalmente lo hemos abandonado Y acabamos de entrar en el estado de Sergipe El estado más pequeño de Brasil Nos quedamos esperando el cartel pero no lo vimos en ningún momento Nos dimos cuenta que salimos del estado por mirar el mapa Bueno, primer parada en un nuevo estado de Sergipe Estamos en Aracayú, en la capital de Sergipe Muy lindo, muy lindo Se ve una playa gigante, la costanera Y hay un cartel que dice Bienvenidos a la costanera más linda de Brasil ¿Otra vez la discordia con la costanera? Si hay gente acá de Brasil Por favor los invitamos a que nos digan ¿Cuál creen ustedes que es la costanera más linda de Brasil? ¿Me vas a cocinar? Vamos a hacer una pizza de zanahoria ¿Qué tal? A ver, yo mientras voy a salir a mostrar un poquito afuera Este es un lugar que estaba marcado Que es el punto de apoyo para autocaravanas Hay un montón acá Y allá a lo lejos se ve el mar Que ahora después de comer vamos a ir a dar una vueltita Ya sale eso, ¿no? Porque tengo un hambre Vamos a ver Me encanta la pizza de zanahoria Las veces que la hicimos queda muy sabrosa Pero siempre nos quedan dudas de cómo hacerla Porque nunca logramos dar vuelta a la masa Nunca se hace así durita abajo Así que bueno, siempre es como un experimento Súper, súper aprobada Qué saludable ¿Está rica? Qué bueno Tiene una pinta bárbara Me voy a comer De todas las veces la mejor que salió Ah, tiene mucha pimienta Me traigo una pimienta Muy buena está Me encanta mi amor Me alegro La pizza quedó muy buena Pero era muy poquito Así que nos vamos a clavar tremendo postre Me pasaron muchas facturas Que desde que estaba en Brasil Nunca habían comido panquees Pero hace mucho, 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 mucho Mucho tiempo que no hacías panquees creo Y nos queda solo esto de dulce de leche Que lo veníamos guardando O sea, nos queda ese poquitito Bueno y después de almorzar Que se nos hizo un poco tarde Son como las cuatro y media Y acá cinco y media ya se hace de noche Miren Me voy a dar vuelta El sol ya está bajando Nos vamos a conocer la playa Ahí trajimos los libros Para ver un rato Se ve muy ventoso este lugar No sé si será justo casualidad hoy O si siempre es así Pero cuando veníamos Vimos varias personas haciendo kitesurf Así que capaz que Nada, no sé si será un lugar Ya vamos a averiguar Si es algún lugar para hacer kitesurf Lo que sí nos dijeron Que esta época del año Bien acá en el nordeste Hay mucho viento Así que Bueno, nos habían dicho Que a partir de acá Cambiaba un montón el paisaje Miren lo que es esta playa Creo que desde que Estuvimos en Radatili Y eso fue Hace un año Hace un año estábamos en Radatili Bueno, sí Casi hace un año No veíamos una playa Tan grande Estamos intentando armar una ruta por Brasil Pero es muy difícil Tenemos Porque hasta ahora Como siempre estábamos con los chicos Que eran acá de Brasil Y conocían de nombre todos los lugares No planificamos nada Íbamos siempre con ellos Y tenemos hasta marzo Para armar toda esta ruta Porque queremos conocer Algunas playas más del norte Y recorrer un montón de lugares Del centro de Brasil No sabemos qué vamos a hacer Solo los invitamos A que se suscriban a nuestro canal Y que nos acompañen en cada video Para ver qué decisión tomamos Y seguir mostrándoles lugares De este increíble país Que hay muchísimo por conocer Estamos buscando recomendaciones Y cosas por todos lados Porque hay muchas, muchas opciones Se hizo de noche Seguimos acá a la vera del mar El lugar está espectacular Muy tranquilo Hay un montón de motorhome Y eso siempre está bueno Porque te da tranquilidad Y hoy tenemos invitados De nuevo Nos encontramos nuevamente Con los chicos de la aldea por América Que estaban acá Habían llegado ayer Así que hoy los invitamos a comer Vamos a hacer unas hamburguesas de soja Para invitarlos a hacer ayer Vamos a dar la receta Para todos los amantes de la cocina Primero ponemos la soja a hidratar Siempre sobre algún caldito Para que quede un poco más sabrosa Doramos una cebolla Pimiento Le agregamos un huevo La soja texturizada Y pan rallado Santa Cruz Para que ligue y quede bien armadita Un poquito de avena También la cocinamos en la sartén Y arriba le vamos a poner tomate Queso y orégano Miren la pinta que tienen esas hamburguesas Vamos a comer Ya llegaron los invitados Los hicimos demorar un poco Porque nos atrasamos Ya por los ojos Entró perfecto Y acá están los chicos Bienvenidos Les debíamos Les debíamos La invitación Que la otra vez nos invitaron a comer Estaban muy ricas Las berenjenas esas ¿Eras berenjenas o las suquillas? Sí, las berenjenas Están muy buenas Muchas gracias Tiene una pinta esto tremendo Muchas gracias Que lo digan ahora Antes de probarlo Entonces después Vamos a cortar Imposible que eso no Que eso no esté increíble Buen día Se nos hizo tarde Son casi las 11 de la mañana Nos quedamos charlando Con los chicos de la aldea por América Que cerramos anoche Seguimos viaje Hoy vamos a cambiar de estado Nuevamente Este estado Como contó Caro ayer Era el más chiquito de Brasil Así que lo vamos a cruzar rápido Porque No tiene playas tan Usa cualquier carril Para girar en U GPS Estamos saliendo de la ciudad Así que hoy tenemos También como unos Doscientos y pico de kilómetros Tenemos varias horitas de viaje Continúa por avenida Santos Dumen Durante 800 metros Venimos intrigados De Estamos a punto De abandonar El estado de Sergipe Pero venimos intrigados Si vamos a tener que cruzar En balsa Al estado de Alagoas O no Porque hablando Con los chicos De la aldea por América Nos dijeron ¿Saben que tienen que cruzar En balsa? Venimos el GPS Y nos manda por Una ruta Donde Aparentemente Hay un puente Pero también en el GPS Está marcada una balsa Así que en breve Les vamos a estar contando Qué pasará A ver Confirmado Ahora me da miedo cruzar Pará ¿Por qué hice un De no Ay Me asusté ¿Y el cartel? Estás percibida Si es un puente normal Nosotros vinimos Por la ruta La 101 Así que por acá Confirmado Que hay un puente Más sobre el este Hay otro cruce Entre Neópolis Y Penedo Que ahí Sí o sí Hay que cruzar Con balsa Ya estamos En un nuevo estado Pará Bienvindos A la voz Nuestro séptimo Estado En En Brasil Después de unas Cuatro horitas De viaje Cinco Llegamos a Barra de São Miguel En el estado De Alagoas La playa De lejos Se veía Espectacular Bueno miren el lugarcito Donde conseguimos estacionar Mirá lo que es Impresionante Ya dejamos el camper Y ahora vamos a recorrer un poquito Barra de São Miguel Que para que sepan Tiene una población De unos 8000 habitantes Más o menos Y la particularidad Que tiene este lugar Es que acá A nuestras espaldas Hay un arrecife Y ahí es donde se ven Que rompen las olas del mar Y ese arrecife Forma como una barrera Entonces acá adelante Tenés como una piscina Natural Súper tranquila Y súper calma Para disfrutar De bañarte Digamos Sin las olas grandes Miren el calzón Que se mandó Sandy De una pinta Vamos a ver como salió Tomate Cebolla Huevo Y queso Como no tenemos horno La cocinamos en la S Y nos rebuscamos Buen día Miren lo que es este amanecer A las 5 de la mañana Para arrancar el día de hoy Nos vamos a preparar Un rico desayuno Y vamos a ir a la playa Sandy va a hacer unos panqueques De avena con banana Y vamos a tomar un juguito de naranja ¿Querés compartir la receta De los panqueques? Los panqueques de avena Una banana Pisada Un huevo Batido Un poquito de aceite O manteca Un poquito de leche Y nosotros le ponemos Una porción de proteína Y avena Como siempre contamos Vamos cambiando de planes Sobre la marcha Un montón de veces Y hace dos días atrás Hicimos un Excel Con todos los lugares Con algunos Con todos no Con muchos lugares Que queríamos conocer Y para organizar Los días que nos quedan Porque son muchos lugares Brasil es muy grande Y tenemos poco tiempo Y la verdad Es que tenemos ganas De llegar a una playa Donde podamos estar Como bien cómodos Así que Hoy Después de haber desayunado Nos fuimos de Había muchísima gente En la playa Sí Estaba re linda La playa Pero era chiquita Y hoy domingo Estaba lleno de gente No había lugar No había mucho lugar Para estar ahí Así que decidimos Agarrar camper Y movamos Así que estamos yendo Rumbo a Maceió La capital del estado De Alagoas Estábamos muy poquitos En kilómetros De Maceió Estábamos a 20 Nada más Y miren Qué lindo Que se ve esto Estamos impresionados Con el color del agua Estamos buscando Algún lugarcito Para estacionar Hay mucho movimiento En la ciudad Cruzamos como varios eventos Alguna maratón Una actividad infantil Decía biblioteca En movimiento Maceió Muy Muy linda Y encima el día Está increíble Así que hay mucha gente Disfrutando Miren lo que Es la playa Buenos días Hacuneros Arrancamos un nuevo día Hoy es 13 de diciembre Se hacen bien las Las fiestas Increíble Cómo se pasó el año Estamos acá en Maceió Dormimos Muy cerquita del mar La verdad que nos hicieron Que era muy seguro Acá Así que dormimos En la calle Sin ningún problema Y ahora para arrancar el día Estamos con Vamos a comer unas frutas Unos mate Unos mate Miren el mate Es una matata por el mundo Que lo pueden tener Tenemos cuatro modelos disponibles En nuestra tienda Así que pueden ir A comprarlos Si desean Acá tenemos el camper Estacionamos Y hoy es un día De trámite Muy importante Como les contamos Nosotros llegamos acá A Brasil El 2 de octubre Y nos dieron 90 días Así que Estamos ya en fecha Para ir a pedir La renovación La pregunta será ¿Nos podremos quedar en Brasil Tres meses más Como queremos? Supuestamente es Un trámite Pero bueno No deja de depender De la persona que te atienda De que no haya cambiado nada Con todo esto de la frontera Y que va cambiando todo el tiempo Nos da un poco de incertidumbre Así que A cruzar los dedos Y seguir en Brasil Por tres meses más Es una lástima Tener que irse Miren lo que es el color Del mar allá atrás Nos queremos quedar Y mientras estamos desayunando Miren voy a bajar el mate Allá Acabamos de localizar Esa mancha Le dije a Santi Que la había visto ayer Y pensé que era Del agua Del aire acondicionado Y ahora Cajó a ver Que le hicimos el Cervi Hace Una semana El lunes pasado Hoy es lunes Fue el lunes pasado Una semana Y se ve que lo cerraron mal Y está perdido Así que esperamos Que no haya perdido Mucho aceite Y ahora la vamos Está hasta ahí Entre medio O sea tiene que estar Ese es el mínimo Y ese es el máximo Está ahí en el medio Tenemos que hacer dos cosas Una era la policía federal Que sería como Migraciones en Argentina Para pedir la renovación De nuestro visado Para nosotros personas Una vez teniendo esa Esperemos que nos la den Después de que era La receita federal Que sería como La aduana en Argentina Para pedir el permiso Para el vehículo Así que allá vamos Vamos a ver como nos va Vamos a ver como nos va Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo? Nos somos argentinos Y queremos renovar El viso Nos viajamos De motorhome ¿Pago alguna cosa ya? ¿Cómo? ¿Pago alguna tarta? No No El primer nombre es Carolina Certo Santiago Coloca aquí Pai Mami Enderezo Enderezo de Argentina Aquí ¿Dónde están? Nos moramos Y viajamos En un motorhome En un carro Entonces no tenemos Un enderezo fixo Estamos viajando Por el Brasil En nuestro carro Sí Pero hoy ¿Dónde está el carro? Ahora ahí Sí No frente Pero donde ustedes costumán pasar No es así No hay un punto fixo No No Nos llegamos aquí Ontem Y Aquí en Maceió ¿Dónde va para dónde? Dormimos en la playa En la playa En la playa Sí Creo que ahora nos van a gestionar Ahí el turno Y nos van a decir Cuando tenemos que volver ¿Verdad? Tenemos que pagar ¿Verdad? Y retornar aquí Para prorrogar El último día Es 30 de 12 Y el horario está aquí Si quieres volver hoy Sí Sí Hasta 11 horas Y para pagar ¿Dónde está? Loterica Banco del Brasil Qualquer banco Casa Loterica Entonces hacemos el pagamiento Y podemos volver A cualquier día Sí Hasta la data Que le informé Sí Pero creo que vamos Volver hoy Desde este horario Sí Perfecto Muchas gracias Gracias Bueno El primer paso Todo bien La verdad que Nos atendió una señora Que nos trató Muy bien Muy amable El trámite Que hicimos ahora Se podía hacer Online Y ahora nos dieron Una tasa Para ir a pagar Hay que pagar 110 reales O sea El trámite Que estamos haciendo Es la solicitud De la prorrogar Del plazo Así que bueno Ahora tenemos que ir A pagar Esa tasa Y después volver Porque tenemos que Traer ese comprobante El día de hoy No da tregua Hace muchísimo calor Hace como 40 grados Estamos pasando Bastante mal Con el calor Vinimos al camper Porque nos vinimos Ahora Hace tanto calor Y está Hace calor Pero está medio nublado Y tenemos que trabajar Todo el día Entonces Vamos a necesitar Mucha energía Y el calor Que hace acá dentro Pero con este matizador No es suficiente Cuando llegamos Vimos que la batería Está en eso Y es imposible Porque hemos andado Son las 12 del mediodía Por ahí Andemos andado Todo el día En la camioneta Con el calor Y el sol Tendría que haberse cargado Lo primero Lo primero que hizo Santi Fue revisar acá Está todo ok Pero cuando abrimos acá Nos encontramos con eso Nunca habíamos visto Que se nos había quemado El controlador Cinco minutos después ¿Ves? Un andalagún Hoy es lunes 13 Pero parece tipo Martes 13 Digamos Un andalagún Un andalagún Un andalagún Un andalagún Un andalagún